Abuelo Esteliente arrancó el telematutino 11, arrancó la semana laboral. Gracias por acompañarnos. Buen día y buen martes y buena semana. Buenos días, Jaqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Comienza este martes la semana laboral, comienza noviembre, ya en firme, en este día 5 de noviembre. Un día importante. El mundo tiene los ojos sobre Estados Unidos y en el país también. Y aquí estamos atentos a los aguaceros y otros acontecimientos importantes. Así que les damos la bienvenida, como siempre comentaremos la actualidad, y hoy vamos a tener lo que Ramón dice, un plato fuerte. La participación del doctor Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Bueno, ayer en la semana semanal le preguntaron al presidente Abinader sobre el tema del comunicado, la comunicación del Ministerio de Administración de Personal, donde instruía a todas las instituciones que los empleados públicos tenían que presentar recibos de, tanto del agua como de la luz. Eso provocó una alaraca, una reacción en cadena. Exacto. Nosotros aquí cuando lo tratamos dijimos, bueno, no sabemos si viola la constitución o viola las leyes. Ayer el presidente dijo que no era obligatorio, pero ya previamente el Ministerio de Administración de Personal había emitido otra comunicación, diciendo que no, que no era obligatorio, que es parte de la ética, del cumplimiento de X artículo del personal. En resumen, hubo otra reversa. Bueno, eso va para atrás, Ramón, porque aunque el presidente de la República dijo que la idea era, en cierta forma, hasta ayudar a algunos empleados, en el caso de la luz, para el bono luz. Pero el bono luz no es para eso, no es para empleados públicos. Pero que la intención era buena de quizá tener esas estadísticas y que predicar con el ejemplo, que fue lo que dijo el Ministerio de Administración Pública en un principio. Obviamente que si es opcional, que no es obligatorio, no le va a servir de nada, porque no va a haber estadísticas, no habrán sanciones, ni habrá ejemplo. Entonces, es un intento, y bueno, eso ya no es motivo de preocupación ni de crítica de nadie al día de hoy. Dice mucho cuando un presidente escucha y echa hacia atrás. Ahora, cuando eso ocurre con tanta frecuencia, tenemos la reforma fiscal, tenemos el caso de Carlos Pimentel, ahora tenemos este caso. Pienso que puede eventualmente erosionar la confianza en el gobierno. Bueno, pero es mejor echar para atrás que seguir con algo que pueda crear más problemas a futuro. Es decir, ser humilde y reconocer que a veces el impacto no era el que se esperaba. Entonces, es mejor echar para atrás. Yo prefiero eso, a que sigan para adelante. Pero entonces parece que va a haber que estudiar los impactos, antes de anunciar una medida. Por otro lado, también se habló, lógicamente, de las lluvias. Hemos tenido lluvias en el fin de semana, afortunadamente no hay pérdida de vida que lamentar. Sí, alguna destrucción de vivienda, de una carretera, algunos acueductos. Hasta ahora hemos tenido suerte porque el fenómeno que veníamos siguiendo desde la semana pasada, la depresión que estaba al suroeste, bueno, pues se convirtió en la tormenta tropical Rafael y las proyecciones que se van a convertir en un huracán, pero no va a afectar. La República Dominicana se dirige hacia el Golfo de México, probablemente va a impactar en el estado de Texas, pero sí las lluvias, meteorología avanzó, que va a provocar lluvias en el sur del país, que hay otra vaguada en el fin de semana. También la oficina, bueno, ahora se llama Instituto de Meteorología, dice que el mes de noviembre será un mes lluvioso. Recordemos que los últimos 2 de noviembre han sido en cierta forma trágicos para la República Dominicana. Se perdieron alrededor de 40 vidas, según reseña la prensa, que el día de hoy y tenemos que, bueno, encomendarnos primero a Dios. Luego, de verdad, que da confianza el hecho de que el presidente diga que las entidades del estado encargadas de socorrer a la población están en óptimas condiciones para acudir en caso de que sea necesario. Eso es importante saberlo, así como que la población esté atenta y que siga las recomendaciones tanto del COE, del Instituto de Meteorología y de otros, de los ayuntamientos y demás, para no tener que lamentar. Obviamente, en un país donde las viviendas son vulnerables, cualquier aguacero provoca que haya que desalojar personas, que se pierdan cosas materiales, pero lo más importante es la preservación de la vida, que los organismos de socorro estén atentos, en caso de que la población así los requiera, y que las personas sigan las instrucciones a la hora de abandonar la vivienda o de tomar las previsiones del lugar. Estemos atentos en este mes de noviembre. El país ha avanzado mucho en materia de prevención. Hace muchos años, aunque nos sorprendieron los dos fenómenos de noviembre, ahora sí ya estamos conscientes que noviembre es un mes que parece va a ser peligroso. En lo adelante, y la previsión es fundamental. Lo que ocurrió en Valencia, España, básicamente fue un problema de previsión. Ayer escuchaba yo en las redes como el organismo que maneja los temas meteorológicos, la Agencia Estatal de Meteorología, advirtió desde el 24 de octubre lo que venía. Pero en España, como son estados autonómicos, no pueden intervenir el gobierno central. Y entonces el presidente autonómico de Valencia parece que se durmió y no trancó a las personas, todo el mundo salió en vehículos y el resultado son 230 muertos. Y la cosa se le ha pegado al rey y al presidente del gobierno español. Que ayer fueron a la zona de Satri, lo menos que le hicieron fue que le tiraron lodo. El rey admitió que la gente está molesta y tiene todas las razones para estar molesta porque no hubo el aviso. La ayuda posterior no llegó a tiempo. Porque entonces está el problema que por razones constitucionales el gobierno central no puede acudir a Valencia si el presidente de Valencia no se lo pide. Mira, mira, qué cosa. Así hay todo un protocolo, Ramón, que pareciera que hay responsabilidades ahí que no hicieron lo que tenían que hacer y el desastre fue peor. El desastre como quiera venía, porque nada más hay que ver las imágenes para saber que no importa lo que habrían hecho anteriormente, el desastre venía. Pero hubiese sido menor el impacto si la gente sale a tiempo, si recibe los avisos a tiempo y si la ayuda hubiera llegado antes. Porque cinco días después la gente está muy molesta, pero sí se ha evidenciado, Ramón, la solidaridad de las personas, de toda la comunidad para acudir en ayuda a los que más están necesitando esa intervención, esa ayuda, esa mano solidaria. Y el mundo está triste, está con Valencia, con esta tragedia, que en parte pudo haberse evitado, pero señores, la naturaleza soberana y el cambio climático es una realidad. Ahí se han presentado los mapas de cómo un desvío de un río también provocó, porque la naturaleza, como dice, que reclama lo que le pertenece. Y, bueno, mirarnos en esos espejos, ahí las construcciones no son vulnerables y mira la cantidad de vidas que se han perdido y de cientos de personas que están desaparecidas al día de hoy. Y que las posibilidades de que aparezcan con vidas son mínimas. Ya seis días después. No da la alarma, la gente está en la calle en vehículo. Y el que recogió esas inundaciones en un vehículo, murió. Así es. A menos que lo haya detenido algún árbol y haya podido salir. Por otro lado, bueno, hoy es un día importante, no solamente para los Estados Unidos, sino para toda la humanidad. Bueno, para el mundo. Porque lo primero es que hay un empate. Hay un empate en las encuestas y el asunto se va a decidir en base a siete estados, que son Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, Georgia y Pensilvania. Miren, ese es el mapa de los diferentes estados con los votos electorales. Pero, bueno, California tiene 54, pero ya California es demócrata. Florida tiene 30, pero Florida es republicana. El que tiene 40, Ramón, ¿cuál es? Ese es Texas. Texas. Pero, ¿qué resulta? Que estos siete estados son los que están indefinidos y que tienen muchos votos electorales. Por eso ya se da por un hecho que no se van a conocer los resultados esta noche, que va a tardar muchos días, porque hay 70 millones de personas que votaron por... Adelantado. Adelantado. Y entonces, aunque las cadenas norteamericanas, en base al exit poll, al voto a boca de una, como le llamamos aquí, ellos dan resultados. Con tantos votos por contar y los que llegan del exterior, parece que la cosa podría prolongarse varios días. Y además el tema de que, bueno, si bien es cierto que la elección se decidirá en quien gane mayoría de 93 votos electorales en esos siete estados claves, las encuestas tienen un problema. En razón de que no es por la cantidad de votos, sino por la representación y por esos votos electorales, que es complicadísimo y que es difícil de entender. Pero también, de esos 75 millones que han votado ya el día de hoy, esos votos no han sido abiertos. Y se va a comenzar el conteo una vez ejerzan el voto físico, o por correo, o de las modalidades que tiene Estados Unidos en el día de hoy. Entonces, se comenzará ese conteo y habrán también votaciones del exterior y demás, por lo que no se prevé que los resultados se vengan a conocer tan rápido. Hay toda suerte de especulaciones. Ya los encuestadores no quieren dar más cifras y hay lo que se llama un empate técnico. Esto es no actos paracardíacos, como dicen, porque ayer estaban 47-47, hoy 48-47, y dependiendo de lo que se tome en cuenta, puede variar un puntito o menos de un punto, lo cual es muy difícil de predecir, sobre todo por el tema de los colegios electorales. Se tenía la tradición, o se tenía, los analistas dicen que los demócratas son los que votan por adelantado, los que votan antes de las elecciones. Entonces, diríamos que la mayoría que ha votado es demócrata, pero los republicanos sabían este dato y también alertaron, llamaron a sus seguidores a que lo hicieran también con tiempo. Así que no se sabe quiénes han votado. Se requiere un mínimo de 270 votos electorales. Así es. Un candidato puede tener mayores votos individuales. De hecho, Hillary Clinton tuvo más de un millón de votos. No, casi tres millones. Pero ella perdió. Y perdió. Porque el éxito está usted en los estados que tienen muchos votos electorales. Si usted gana por un voto, usted se lleva todos los votos electorales de ese estado. Entonces, por eso es tan impredecible si las encuestas no se hacen estado por estado. Pero cuando, como ahora que se han hecho estado por estado, dan prácticamente un empate técnico, entonces todo dependerá del votante indiferente o del votante que aún no se ha decidido. Lo cierto es que en un momento en que los Estados Unidos están en declive frente a una China que va en ascenso, es lamentable que sean estas dos opciones. Porque Kamala representa el bloque, el aborto, el LGTB, la Agenda 2030. Pero Trump representa el autoritarismo, el hombre que lanzó a la gente a asaltar el Capitolio. Y que, en fin, tiene una serie de... La política Ramón anti-inmigrantes que decía un periódico en el día de ayer que él estaría... que habría declarado que estaría dispuesto a expulsar 20 o 30 millones de personas que están ilegales. Pero está bien complicado el asunto de interpretarlo y cada país sabrá internamente cómo le afecta si gana uno o si gana otro. Lo cierto es que están haciendo toda suerte de análisis de qué podría ocurrir en caso de Kamala Harris, actual vicepresidenta de los Estados Unidos, y Donald Trump, empresario y ex presidente de los Estados Unidos, puedan ofrecerle no solamente a la población de los Estados Unidos, sino a las relaciones con otras naciones. Y también en medio de un panorama de guerra como el que existe actualmente. Y el reto, como dijo el presidente Biden, de que Estados Unidos siga siendo el faro del mundo. Eso está por verse y, obviamente, la tiene difícil quien sea que gane las elecciones para mantener ese poderío, mantener esa primacía a nivel mundial, como lo ha tenido Estados Unidos, como lo ha tenido su moneda, el dólar. Y hay diferentes pronósticos de que esto puede cambiar. En el caso de Trump, es obvio que hubo una guerra comercial con China. Ambas son potencias que el mundo las necesita ambas. Y siempre hay el temor de una guerra, porque siempre que una potencia tenga ascenso o tren de ascenso, en 12 de 15 casos mundiales, termina en una guerra. Así es, Ramón. Así que esta noche vamos a acostarnos tarde viendo los resultados. Y sobre todo los resultados y los análisis. Porque Kamala Harris sería la primera mujer que sería presidenta de los Estados Unidos. Pero es hija de un jamaiquino y de una hindú. Entonces, ella es multiracial, como todos, es decir, Estados Unidos. Y hay análisis, ¿qué sería de los Estados Unidos si los inmigrantes? ¿O qué hubiera sido si no tuviera los inmigrantes que tiene? Entonces, ella también es feminista, se pudiera decir. Ella es liberal. Y bastante liberal. Algunos dicen que el apoyo que le han dado las estrellas de Hollywood, eso va a influir. Vamos a ver. Me dice un amigo televidente, que siempre está atento al programa, que 80 premios Nobel le ha dado el apoyo a Kamala Harris y 23 Nobel de Economía. Pero yo no creo que eso ni los artistas tengan influencia. Eso se sobreestima. Señores, no se pierdan la entrevista de hoy. Un verdadero plato fuerte con el doctor Antoliano Peralta, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo.